Es curioso que Manel Comas comentara que un momento decisivo en la crisis de resultados puede haber sido el triple de Erdenay en el último segundo del partido de Euroliga que el Barcelona jugó en Turquía contra Lulker. Aquel día, o el entrenador entendió que estos jugadores no saben ganar lo que ya está ganado, o los jugadores pensaron que el entrenador no sabía plantear cómo defender un partido que ya estaba resuelto. El cisma se concreta...